Quienes asistieron al concierto que Red Hot Chili Peppers dieron en Salt Lake City, Utah, el pasado 5 de junio, tuvieron la fortuna de vivir, de disfrutar el que considero uno de los mejores setlips de toda la presente gira. Desde que arrancaron en 2022 hasta el presente, este setlip me parece una pasada, me parece una barbaridad. Voy a comentar el porqué, vamos a ir aquí comentando canción por canción. Arrancaron con Can't Stop, parece que se ha establecido en este tramo de anfiteatro, Can't Stop, Danny California, Can't Stop, Danny California. Yo temía que se perdiese Around the World, pero evidentemente ahora comentaremos aquí qué sucedió, aunque ya lo estaréis viendo. Continuaron con The Seinfeld Song, aquí tenemos una composición clásica, Can't Stop, The Seinfeld Song, Jire Belaster, ahí, bien, me encanta. Un setlip en el que está Jire Belaster para mí ya gana muchos puntos, canción que me encanta. Snow siempre se disfruta mucho. Eddie, aquí primera parada de Cantín, que podría ser la única, porque hay muchos conciertos en los que solo están tocando una de Cantín. Sin embargo aquí ahora veremos que hay otra más adelante. Y aquí llega la primera, el primer impacto del setlip, Me and My Friends. Impacto me refiero no porque sea una novedad, no porque sea un estreno, sino porque es una canción que no es común que aparezca. Aparece de cuando en cuando, pero cuando aparece, llama la atención, ¿no? Cuando aparece llama la atención y si la vives en directo además, pues imagínate cómo será. Soul to Squeeze, prácticamente está inamovible desde que empezó la gira. Una canción que siempre está presente durante este Global Stadium Tour, Unlimited Love, Mascantine Tour, ¿no? Llámalo, llámalo como quiera. I Like Dirt, hay una parada en Californication, ¿no? Un momentito ahí ligero y funky. Y aquí viene Season Leating, que tú dirás, wow, han tocado Season Leating, ¿no? Una canción que tampoco es muy común. Sería ya un motivo de celebración. Pero no, no fue Season Leating, fue algo todavía mejor. Fue algo mejor. Tocaron en su lugar Blood Sugar, Seth Magic. La canción comónica del mítico álbum de 1991, después de muchísimo tiempo, la volvieron a tocar. Volvieron a tocar Blood Sugar, una canción que si te toca en un concierto es como que te toca la lotería. Es como que te toca la lotería. De hecho, aquí en esta imagen que comparte aquí la hospedia, muchas gracias, Hoth, siempre por compartir aquí, por compartir toda la actualidad. Una foto que como podemos ver aquí arriba es de koch.rhcp, así que muchas gracias también a Koch por la fotografía, a Koch, a Hoth, gracias ahí por difundir. Hay material sobre los Peppers. Pero que si nos vamos a la web, a la web, digo, al perfil de la banda, vemos que pone ahí Blood Sugar, ¿ves? Sobre Season Leating, hay una cinta, ¿no? Parece que han pegado como un papel ahí donde pone Blood Sugar. Yo prefiero compartir la imagen que ha puesto Hoth porque los Peppers suelen poner estos montajes, ¿no? Con personajes famosos de los lugares donde tocan, pero eso impide poder ver el Selig bien, ¿no? Impide poder verlo con claridad. Así que vamos a seguir aquí, pero vamos, que se sustituyó Season Leating por Blood Sugar. Una canción rara por una canción ultra rara, ¿no? Bueno, fue una victoria total, ¿eh? Fue una victoria total para los asistentes en este concierto en el Usana, en el anfiteatro, ¿no? De Usana, ahí en Salt Lake City, como dije al principio del vídeo. Luego tenemos Tipa Maitón, que hacía tiempo, creo, hacía varios conciertos que no salía. Es un tema que no han tocado mucho, lo tocan a veces. Es raro para ser el single de Cantín que no lo toquen tanto, pero bueno, ahí está. Normalmente solo tocan Eddie, pero en este caso fue Eddie y Tipa Maitón. Doble aparición de Return o de Dinkantín. Y aquí está otra de las grandes sorpresas del Selig, que es que tocaron, después de Tipa Maitón, de repente, yo me imagino estar ahí y escuchar eso de la nada. Será alucinante, ¿no? Sería alucinante la reacción de que de repente toquen Around the World. ¡Around the World! Que yo temía cuando vi que estaban Danny, can't stop. Danny, can't stop. Digo, pues ya, Around the World, ya se cayó de los Selig, ya se cayó. Es una canción que siempre voy a preferir como canción de apertura. Yo pude disfrutar de Around the World el año pasado en Madrid como canción de apertura y es una bomba. Es algo absolutamente demencial. Me encantó. Tenía muchas ganas que sucediese y por fin sucedió. Y no es lo mismo como arranque de concierto que aquí en mitad del Selig, pero igualmente prefiero que esté aquí a que no esté, por supuesto. Ponme Around the World siempre, aunque sea en mitad del Selig, pero pon siempre Around the World y yo estaré siempre contento. Siempre estaré contento. Así que mira, can't stop y Around the World en el mismo concierto. Algo que no sucedía, si no recuerdo mal, desde el concierto de Barcelona del 2022, el segundo concierto de la gira. Que tocaron can't stop, luego no sé si fue Dani y luego creo que fue Around the World. Fue de las primeras. Tocaron ahí Around the World de las primeras. Es una posición muy rara, muy extraña esta para Around the World. Pero no importa, no importa. Se celebra un concierto en el que está Can't Stop y que también está Around the World ya es algo llamativo. Si le añadimos Blood Sugar, pues más todavía. Me and my friend, más todavía. El hecho de tener tantas canciones nuevas, porque ahora mira que viene The Heavy Wind. Que recordemos que en el primer tramo de la gira o te tocaba Girever After o te tocaba The Heavy Wind. Las dos canciones no coincidían. Luego, en algunos conciertos sí que coincidieron más adelante. Pero en un inicio tenías que aguantarte con una o con otra. Y a mí, que me encantan las dos, pues claro, siempre perdías algo. Pero aquí es que si hubiese estado en este concierto, hubiese sido yo creo que mi concierto favorito de los Peppers hasta ahora. Porque es que tenemos Girever After y The Heavy Wind. Tenemos Can't Stop y Around the World. Tenemos Me and My Friend. Tenemos Blood Sugar en Magic. Vamos, lo único que hubiese faltado es que estuviese en el Psycho. Entonces yo diría que este ya es el mejor y sin duda, ¿eh? Sin lugar a dudas sería el mejor yo creo si estuviese en el Psycho. Pero no, tuvimos Californication, Black Summer y By The Way. Y finalmente, en el Encore, en lugar de Under the Bridge, estuvo I Could Have Light. Que a mí cualquiera de las dos me encanta. O sea, Under the Bridge o I Could Have Light. Ahí no tengo preferencia porque las dos me gustan mucho. Las dos las he podido escuchar en directo. Under the Bridge, en el de Sevilla. I Could Have Light, en el Madrid. En esta presente gira, quiero decir. Y las dos las disfruté mucho. Si aquí estuviese Blood Sugar, pues sí que estaríamos yo creo ante uno de los Celtics históricos, ¿no? De la banda y luego pues Give It Away. Pero en resumen, que concierto muy, 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 muy disfrutable el que se vivió el 5 de julio, ¿eh? En Salt Lake City, en Utah. Un Celtics muy, muy, pero que muy llamativo. En lo personal, me encanta. Hay bastante presencia de canciones nuevas también. Tenemos cinco canciones nuevas en total. Tres de Unlimited Love, como son Here Ever After, The Heavy Wind y Black Summer. Y dos de Canteen, como son Eddie y Tipa Maiton. Cinco nuevas. Y el resto, joyitas como Me and My Friend o Blood Sugar. O Around the World, por supuesto. Que podría ser mejor si le hubiese metido un Parallel Universe por ahí. Un Universalist Speaking por allá. Un Sersaico, como he dicho. Pues sí, en lo personal, claro. Cada uno tiene su Sersaico perfecto, ¿no? Cada uno puede crear su Sersaico perfecto. Pero yo creo que este, si me hubiese tocado, me hubiese vuelto loquísimo. Loquísimo. Así que nada, cuéntame ahí, déjame en los comentarios qué te parece, Sersli. Si te gustó, si lo disfrutarías, ¿no? Si lo vivieses. Y eso, que muchas gracias por ver. Comenta, comenta, comenta. ¿Qué te parece? Este es Sersli, que comentar y compartir nuestras opiniones es lo más importante. Muchas gracias por haber estado ahí, por prestarme atención, por estar por el canal, por supuesto. A dejar like y muchas gracias también a los miembros de Patreon y de YouTube, que lo metí hace poquito. Y mira, ya tenemos por aquí los miembros de YouTube. Los Pedia, Kemi, Lucas, Fabi, Yea, César, Cóntor y Heka. Muchas gracias, ¿eh? A todos, si queréis aparecer ahí al final de los vídeos podéis hacer los miembros en YouTube. Y os mencionaré también aquí, ¿eh? Así que muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Os mando un abrazo.